A continuación vamos a ofrecer la nota informativa número uno del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre las intensas lluvias en el territorio nacional. Fechada el 10 de junio de 2023, 10 horas. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, en las próximas horas persistirán las lluvias en el territorio nacional, principalmente en el centro y oriente del país. Teniendo en cuenta que se incrementarán los niveles de riesgo en los territorios debido a la saturación de los suelos, el impacto que han provocado las inundaciones y la persistencia de las precipitaciones en las próximas horas, se orienta a la población cumplir disciplinadamente las indicaciones impartidas por las autoridades locales, incrementar la observancia sobre las normas de conductas y no cometer imprudencias. Mantenerse además atentos a las informaciones del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales. El Instituto de Meteorología y el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil mantienen estrecha vigilancia sobre esta situación. Firmado Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.